Mire, gráveme don David, nos hemos enfocado mucho en el PRIANRED, que son estos peones de Claudio X. González, y me refiero a enfocado rumbo al 2024, el próximo año habrá elecciones presidenciales, pero ¿qué me dicen de Movimiento Ciudadano? Si Claudio X. González anda fumándola muy verde, pues yo creo que Dante Delgado se está echando sus porritos de caquita de chango, porque andan muy acelerados. Dice Dante Delgado que en 2024 no solo van a ganar la Ciudad de México, sino que van, van por la grande, que van a alcanzar la presidencia de la República. Movimiento naranja, caca, 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 vea y escuche. Amigas y amigos, el esfuerzo que van a realizar hoy es un nuevo punto de partida. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están dispuestos a fortalecer con su participación, entusiasmo, compromiso y lucha la posibilidad de conquistar la Ciudad de México? Sí. No sé, oye. Sí. Más fuerte. Sí. Sí. Y van a servir de base para lograr lo que en esos momentos pocos se imaginan. Movimiento ciudadano, el próximo año, al igual que la Ciudad de México, ganará la presidencia de la República. Vamos a ganar. Va, miren ese señor, ese señor de rojo está dormido en el discurso de Dante Delgado. Imagínese usted, para que vea que yo no soy exagerado. A ver, ese, mira, va como en su quinto sueño, todo el mundo aplaudiendo y el señor o está crudo o de plano lo durmió. Mira, 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 con mucho respeto para el señor. No. Te va a decir Dante Delgado que le des chance. ¿Se acuerda que también a él lo captaron en el Senado echándose una pestañita? Te da le chance. Aquí somos como los japoneses que permitimos que todos echen la siesta. Hashtag yo me duermo igual que Dante. Bueno, así las cosas, eh. Vean nada más. Vamos a ganar la Ciudad de México. Vamos a ganar la presidencia de la República. Y el señor votado. No sé si crudito o qué. Pero bueno, a ver, ¿con qué van a ganar la Ciudad de México con Chertorivsky? No, dante, ¿con qué van a ganar la presidencia de la República? ¿Con Colosio? ¿O con? No sé. Con Samuel. Con Samuel. Con el Pelochas Mussolini. No, 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 no. Ya me perdí, mi querido Toño. ¿Cómo ves a Dante Delgado? Te digo que se la estaba fumando muy verde o ya le andan poniendo a la caquita de chango. Este es otro de los oportunistas políticos que de alguna u otra forma, no solamente han delgado, sino de todo el partido, pues están buscando nada más el chapulineo. Y quieren plantearnos a los mexicanos que son una nueva fuerza política cuando no es cierto, ¿no? Acordémonos que Movimiento Ciudadano nace junto con Morena, tiene alguna especie de cercanía, pero después evidentemente se convierte en el pan naranja. Se convierte en el partido en el que esos personajes que siempre han pertenecido a las esferas del poder pudieron refugiarse luego de que lo rechazaran en el PRI, en el PAN, y que pues no congeniaran con las ideas en aquel momento del PRD y de Morena. Se fueron todos ahí a Movimiento Ciudadano y fíjate, yo creo que sí tendríamos que considerar algo, Vicente. Tú y yo nos burlábamos en su momento de Samuel García buscando la gubernatura de Nuevo León. Hay que ser muy honestos y la chimoltrufia Cepeda, ¿cómo se llama este? Damián Cepeda, este que dice una cosa y luego dice otra, no se equivocó al hacer este llamado a la oposición a buscar un candidato que pues venga de la nada, que pueda convencer como Peña Nieto desconocido. Porque imagínate, ¿no? Les pones ahí como candidato a la presidencia a algún conocido como Alfaro o Beto Azaver, la gente no va a votar por ese candidato. Y en Nuevo León nos cerraron la boca a todos con la desgracia nacional. Nunca nos imaginamos, Vicente, querido público consentidor, que ese señor que hizo y deshizo a la Xochitl Galvez en TikTok se convirtiera en el gobernador de Nuevo León. Entonces, pues mira, está chistosón lo que plantea Ante Delgado, pero no lo descartemos y tengamos mucho cuidado. Pues yo no sé, güey, pero ya entendí que va a ganar Movimiento Ciudadano con el diamante negro, güey. Así es. Para que, porque le conoce todos los secretos, güey, a esos juniors de los políticos con los que se iba a las casas de Fonatur en los aviones del gobierno, güey, en tiempos de De La Madrid, güey. O sea, ya entendí cómo va a ganar Movimiento Ciudadano, güey. ¿Qué te parecería que fueran dos varadas, güey? Que fueran los dos grandes amigos, los dos grandes mis reyes, güey, que tuviéramos al diamante negro, güey, y aparte a De La Madrid, güey. Sería el encuentro de dos mundos, güey. Imagínate. Bueno.